Hace rato les compartía allá en la poza del el camino para venir a la poza del pez dorado si usted quiere ir a la parte de abajo tiene que desviarse por este, por aquí encuentre la piedra, mire recuerde la piedra si usted quiere ir por la zona de la zona de encima este camino lo tiene habilitado don Noé González que es el el dueño de ahí del Homo Sapien si alguien quiere caminar puede seguir este y va a llegar a la parte de arriba así es que le agradecemos a don Noé el que tenga el camino que haya habilitado ese camino porque yo no recuerdo que ese camino estuviese miren esta zona es una zona espectacular es una zona de película esto arriesgado eso sí, como les digo peligroso pero considero que es una zona hermosa intrigante peligrosa tiene de todo tiene de todo si ustedes pudiesen estar aquí y pudiesen apreciar lo hermosísimo que es este lugarcito aquí también interesante porque ahí más en la parte de allá está 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 este miren les voy a compartir aquí para que vean miren es una hermosura para mí esto es una hermosura de lugar es un lugar de película vaya de película preciosísimo ladrón perro ladrón perro está raro voy a ver si les puedo compartir hasta la cueva miren dónde pasa el caminadero bueno el caminadero o el caminito esto es lo que les digo miren que mi teléfono agarra sus muñecas y dice no sé por qué captura de esa manera miren vamos a prenderle la luz déjenme ver si, si, ahí está y nos vamos a meter para que vean miren vamos para que vean hay un olor muy fuerte aquí no es muy grande pero aún así yo considero que es interesante aquí en una de esas puede haber hasta vestigios no, no se ve no se ve nada está la cubilla miren hijo de puchis dijera Tifón bueno ahí está a ver qué les parece a ustedes para que vean una cuevilla que hay aquí está pero bien chula cuevilla y ahí le mandamos saludos vamos a apagarle la luz al teléfono ahí le mandamos saludos a toda la gente que llegue a ver nuestro contenido saludos a mi primo Pedro Holanda Gómez hasta la zona sur del estado saludos a Campeón Palma hasta Tabasco a Cristalitos López a Cristalitos López a Gabriela García a Gabriela Linares a Belia Pérez Morales a alguien más Toño Sánchez Toño Sánchez que hombre apenas ponemos algo y el hombre ya está dándole me gusta me encanta a Don José Toral a Don no a Don no a Don José a José Toral no es un don es un amigo es un chavo a José Toral a este a José Toral a Tomás Castro Ruiz a Miguel a Miguel Galván miren como se hace como que está muerta miren se hace que está muerta pero no en realidad no está muerta a Miguel Galván a mi hermana Lupita a mi hermana Lupita a mi hermana Marcela a mi esposa Amada que me da su venia para me autoriza a venir ayer yo les decía no hay como ir a algún lugar y tener la venia de la esposa gracias al señor por todos ustedes que ven nuestro contenido gracias de verdad al Peruzis allá en el Gabacho a Peruzis a Uriel a Chivo a Tomás a Cletito a quien más un amigo que me saludó ayer de Monterrey miren como está aquí de empinadísimo un amigo que me saludó ayer de Monterrey no sé cómo se llamará porque tiene solamente me parece como Maxim a Juan Carlos de San Andrés de Nueva York a David Landa que siempre ve nuestro contenido también hijo de mi primo de mi primo Fidencio a Pedro Figueroa a Oscar Lagunes hombre está pero bien cenizo a Bruno Palacios a Ricky Leal a Iván Velasco a Javier Cabechas al Nano hijo de Puchi dijera tío Juan a quien más a Don Celso a Telma Esteban a Miguel a Raúl a quien más que me recordaran yo vengo yo vengo dice y dice y dice nombre no sé si alguien vaya a llegar a ver esto pero ahí yo les comparto a Don Álvaro Ruiz de Chavarrillo a Don Elías a Alonso a Juanón a quien más a quien más mencionamos a Rafa Lescubi a Alina Ramírez que siempre ve nuestro contenido a Alina Ramírez a Lescubi a Fabián El Balín a los cuates a quien más tengo muchos amigos pero los nombres se me olvidan gente que siempre 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 ve nuestro contenido bueno como les decía a Noé González le agradecemos porque manda a chapiar aquí al buen Rodrigo y tiene limpio el camino mi piñado Enrique mi tío Renulfo tía Cecilia vamos a seguir ya hasta llegar a la zona donde les dije que si usted viene al Homo Sapiens puede llegar ahí donde tiene limpio bueno a René García a René García saludos para René René García saludos a René y bueno los nombres se me van los nombres se me van pero sé que hay muchos que apenas ponemos un este ponemos algún contenido hasta eructo de hambre a ver si Unís se me regalan unos frijoles hasta eructo de hambre apenas ponemos algún contenido allí y este nos regalan una nos regalan una una reacción de me encanta un me gusta muchos comentan ah Isabel Treviño Isabel Treviño a Pati Rian al comandante Carlos Hernández y bueno parece que ahí le vamos a dejar porque ya vamos a llegar aquí a la zona que les dije que es donde este amigo Noé tiene limpio como una alternativa también para quienes quieren venir a su para quienes vienen a su restaurante pueden también venir a caminar a esta zona miren aquí llegamos está regalado regalado si usted quiere ir y si quiere ir bueno contácteme un día 22 83 36 66 22 63 36 62 02 bendiciones para todos saludos al hombre más hermoso de esta tierra que es mi hijo preciosura dijo mi hijo precioso a mi hija hermosa a mi esposa amada gracias al señor por todo porque nos permite hacer esto vean que cantilera tremenda de aquel lado hacen eso pero bueno este no estaba programado hacerlo pero lo hicimos como sugerencia para si alguien que viene al negocio de don Noé y vea este contenido anímese baje a la a la poza del pez dorado está regalado bendiciones amigos y de verdad gracias aquí con mi con mi mano sobre mi corazón les digo gracias saludos a todos los lugares a donde alguien llegue a ver este contenido bendiciones bueno gracias